¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, se están dando cuenta que hoy empezamos el video de una manera diferente. Les estamos mostrando el mueblecito que vamos a preparar en el día de hoy. Hicimos una gran obra acá en la habitación. Achicamos un poco la cama, nos dimos cuenta que nos sobraban unos 20 centímetros para el colchón. Así que achicamos una parte y miren qué lindo el lugar que nos quedó. Acá un mueble hermoso de más de 80 centímetros de ancho para guardar un montón de cosas, ¿no Perica? Sí, y originalmente la idea nuestra, seguramente si vieron en el video, que es el diseño, teníamos pensado poner acá el lavarropas. Bueno, realmente desistimos de esa opción, así que chau lavarropas, nos vimos. Pero miren qué buena que quedó esto, porque encima este mueble viene con sorpresa y se los vamos a enseñar hoy acá en Pericos Viajeros. Vamos a hacer la primera muestra, Perica, cómo va a ser el mueble. El mueble, miren qué lindo va a quedar, con unas terminaciones muy hermosas. Y vamos a mostrar paso a paso cómo hicimos esto. ¿Qué bisagras le pusimos, Perica? Slow motion. La bisagra es el Perico. Qué cierre hermoso, pero aún hay más. Yo voy a poner la sorpresa y vos, Perica, vas a mostrarle al público. Y se hizo la luz. Esto sí es un mueble. Yo quería mi mueble con luz y el Perico me dio mi mueble. Yo quería mi mueble con las slow motion. Así que Perica, vamos directamente al video, ¿qué te parece? Vamos a ver cómo hacemos esto, paso a paso. Vamos. Empieza con la Perica una modificación de la parte de la habitación. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la cama, si se acuerdan del video pasado, nosotros pusimos el colchón y nos dimos cuenta de que podemos rediseñar la habitación. ¿De qué manera? Vamos a cortar esta parte que es la base de la cama y vamos a hacer una especie de C para poder diagramar a los costados dos mueblecitos. Creemos que va a quedar mucho más funcional. Así que vamos a sacar esto, corremos el soporte 45 centímetros para atrás y les mostramos cómo va a quedar. ¡Ah! Miren cómo quedó ahora. Con mucho más lugar en la habitación. Tenemos acá un espacio bastante amplio para entrar y movernos y acceder más fácil a las camas que antes. Corrimos 45 centímetros para atrás la cama porque de esa manera nos entra bien bien el colchón. Y ahora lo que estamos viendo con Joa, que ahí está Joa, está ocupándose. Estamos hoy haciendo tareas separadas. Está pintando con base blanca la primera mano de los muebles de la cocina. Ya les vamos a mostrar, estamos haciendo de todo, separándonos un poco las tareas y acá en la habitación se nos ocurrió hacer un mueble acá en este costado. Fíjense que quedó bastante lugar y vamos a hacer un mueble hasta la ventana. Podemos guardar muchas más cosas, ropa, bueno, un montón de cosas. Y de este otro lado lo mismo, quedó, moví la caja, el tablero eléctrico. Obviamente sigue quedando el lugar para guardado acá abajo de la cama, que se puede acceder. Así que vamos a diseñar estos muebles y vamos a avanzar con la habitación. ¡Sing to the deep and hurt and defeat it! ¡Thought I could do this, left to the sadness! ¡Don't know how I ended up, find the lips are lost now! ¡Sing to the deep and hurt and defeat it! Para este mueblecito, estamos usando fenólico de tin, pino de 15 milímetros, para los laterales para que queden bien resistentes y para hacer acá el contramarco de la puerta. Y para darle estructura y firmeza, estamos usando pino Paraná en listones de 4 x 3 centímetros. Vamos a poner acá y después acá va a ser un sistema de doble puerta, que abre y que cierra con esas lindas bisagras slow motion, para que cuando se raspe, apoye suavecita y no esté ¡pum pum! golpeando todo el tiempo. ¡Hay un bruto como yo! Y la parte de arriba, estamos calculando esta altura y esta altura superior, y la del lateral de acá de la izquierda, para que cuando apoyemos la parte de arriba, ya haga también acá el espesor, la altura que serán entre 1,8 y 2 centímetros, el marco acá de la ventana, el estantecito de la terminación, a la vez que es la tapa del mueblecito, para que quede todo combinado y hermoso. Este corte quedó bueno, la idea de este del medio es que va a soportar a los estantes que vamos a poner de un lado del otro, también soporta a este frontal, de manera que no se pandee hacia abajo, fíjense que acá apoya y le hicimos un corte de una L, entonces apoya, va a apoyar también la tabla o la tapa, la parte de arriba de terminación del mueble, entonces va a evitar también su pandeo en el medio, y para sujetarlo de atrás, que no se mueva así, se pueden poner o L's o si no, se pueden poner de un lado del otro, unas tiritas de madera, con dos tornillos, que eviten simplemente el desplazamiento del lateral y lo fijen bien. Para sostener los estantes, lo que hicimos con Joa es cortar unas tiritas de dos centímetros de espesor y del largo de los estantes. La idea de esto, ¿cuál es? Que colocando de esta manera, lo ponemos a lo largo, un poco de cola vinílica, para que adhiera bien y tres tornillos nada más, está más que bien. La otra forma es colocar las famosas L's, no de este tamaño, sino más chiquititas, pero estas L's por debajo, lo que pasa es que cada una de estas por lo menos tiene que poner dos tornillos, entonces, economizando por cada estante, nos ahorramos dos tornillos haciéndolo de esta manera, más la escuadra que tiene su costo. Hay que pensar. Miren, esta es la idea, tenemos ahí el cortecito, y acá donde va a estar el estante, vamos a poner esto a lo largo, que llegue el bolijito hasta acá. ¡Ah! Perica, esto es un corte perfecto. Este corte lo hizo Joan, mirá. Mirá, qué espectáculo, por favor. Bueno, ahora le ponemos los tornillos. Acá, esta que estaba organizada, ponerle cola vinílica es en vano, le vamos a poner del otro lado. Vamos. Bueno, se acaba quedando. Ya están instalados los estantes. Ahora vamos a terminar el mueble, ¿con qué? Con las puertas. Como les conté hace un rato, para las puertas compramos estas bisagras casoletas, que son slow motion, ¿sí? Fíjense, ahí estaría cerrada la puerta, acá estaría la puerta, ¿sí? Esta parte redonda va dentro de la puerta. Abrís la puerta, abre 110 grados. ¿Se nota ahí? Acá sería 90 respecto de la puerta y 110 un poquito más. Por eso siempre tenés que separar lo que vendría a ser, donde queda la bisagra, del siguiente mueble. Por ejemplo, acá lo separamos 40 milímetros, más o menos, a ver, no, 30, porque son dos de 15. 3 centímetros, de manera que no golpee fuerte contra esta parte. Y lo que vamos a hacer es, fíjense, cuando cerramos, esto cierra ahí, cierra despacito. Entonces, estas bisagras son de codo cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la puerta, cuando quede cerrada, va a quedar justo en el canto externo de la manera que nosotros decidamos que es el contramarco. En esta parte, si acá estuviera la puerta hasta acá, quedaría bien hasta el borde. Eso es codo cero. Entonces nosotros vamos a poner una codo cero de este lado, para que la puerta tape bien todo este canto, y codo cero de este lado, para que la puerta quede bien rozando contra esta pared. De todas maneras, siempre tenés mucho margen de trabajo. Acá más o menos 5 milímetros tenés para sacar la puerta para adentro, para afuera y para arriba y para abajo. Así que lo vamos a ir regulando. Para tomar la medida, se toman las medidas externas. Es decir, desde donde quiero que quede la puerta tapando, hasta donde quiero que quede tapando acá, que va a ser la mitad cada una de las puertas. Y del otro lado lo mismo. Desde la pared, que va a quedar bien al borde de esta pared, hasta la mitad de este canto. Esta puerta va a ser un poco más grande que esta. Queda bueno. Un mueble moderno, minimalista, de los pericos viajeros. Bien, acá estamos. Con la bisagra casoleta, es slow motion, como dijimos. Y es una bisagra click. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que acá en la punta, tiene una pieza como para apretar, que lo que permite es que salga esto. Y después se vuelve a colocar, se aprieta, se suelta, y queda ahí bien firme. Esta parte que sacamos, es la que va en el mueble de adentro. Y esta parte, que queda separada, con este círculo, tiene que ir acá en la puerta. Por lo tanto, tenemos una fresa Forstner, de 35 milímetros, que es perfectamente el diámetro, de este círculo que tenemos acá. Y en el paquetito de la bisagra, viene el plano. Este plano, tiene todas las medidas que necesitamos. Lo interesante para resumirles es lo siguiente. Desde el borde, vamos a tomar 4 milímetros, que es lo que va a quedar de madera sobrante, y después de ahí medimos 18,5. Es decir, en total, 22,5 milímetros, medidos desde el borde hacia adentro. Y después de arriba hacia abajo, la altura que le quieras dar a la bisagra. Yo generalmente le doy entre 6 y 10 centímetros, para que puedas acomodarla mejor. Mientras más lejos estén las bisagras, mejor trabajan, y más podés acumular la variación del ángulo, para que te quede más torcido, más derecha. Entonces, a modo de resumen, vamos a tomar 22,5 milímetros hacia adentro, 6 centímetros de arriba hacia abajo. Vamos a perforar. Después vamos a hacer lo mismo con la de abajo. Primero con esta fresa. Antes de perforar con esta fresa, vamos a utilizar una mecha pequeñita. Es decir, donde hacemos la medida, vamos a hacer un agujero con una mecha tamaño 2. ¿Te voy a hablar una mecha bien chiquita? Para que la fresa Forstner, que tiene acá, si ven, una punta, se entre bien en ese lugar, y no se te desplace a medida que vas agujereando. Entonces el círculo te queda bien, bien centrado. Pero vamos a ello. Bueno, bien. Ya pusimos las bisagras en la puerta a fuera. Ahora vamos a colocar las dos bisagras acá, con la ayuda de la pica, obviamente. La voy a sacar, le voy a decir, basta de pintar muebles. Están metas a pintar, no saben lo lindo que está quedando acá. Fíjense ahí. A ver si ve. El mueblecito, uno de los muebles, el que va en la pileta. Así que le voy a pedir ayuda para nivelarla bien, poner las bisagras y les mostramos cómo quedó y con la otra puerta, obviamente, hacemos igual. Para, 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 para. Si vos querés también acá, podés hacer, fíjate, si tenés esta altura, considerando esta altura, son 80 centímetros, podríamos cruzar un barral y usarlo de perchero. ponés perchitas y colgás tus camisitas, colgás remeras. Si sos una persona, digamos, media seria. Bueno, son cosas que pasan en cámara. Es tu hermano. Madre. Hola. Sí, acá el perico muebles. ¿Qué sos? La llama que llama? La llama. La llama. Perico muebles, sí. ¿Querés un mueble con slow motion? Sí, estoy justo diseñando uno acá. ¿Querés hacer un motorhome? No, gracias, ya, ya bastante estamos hasta las manos con el nuestro. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué le decía? ¿Puedes hacer un perchero acá para acomodar? Si tenés esas camisitas hawaianas o si sos una persona más seria y tenés camisas a cuadros. Bueno, no importa, podés hacer de esa manera. Ahora, lo que vamos a hacer es la siguiente puerta. ¿Ven lo que les había dicho? Ponemos una puerta, tranquilo, este es el método de la perica. Colocar una que queda bien hasta la mitad, ¿se entiende? Hasta la mitad de este canto. Si le pifía mucho, se pone otro acá, más finito para simular el canto de mayor tamaño. Una vez que esta está regulada, está bien regulada ahí al borde, vamos a tomar desde acá hasta donde quiero que termine la puerta. Lo mismo de abajo para ver que esté bien en escuadras, por favor. Y vamos a hacer lo mismo con esta, le ponemos la bisagra, la presentamos y después ya está para empezar a pintar con lo que es de siempre, preservador para madera y después, bueno, los finales blanco. Bueno, tenemos sorpresas para esto, va a quedar muy buena. Miren, 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 miren cómo quedó a la luz del sol, se puede ver si la lijaste bien y la rellenaste bien todo o no. Fíjense, a ver si se llega a ver, se queda bien lisita, bien lisita. Lo limpiamos bien para que no tenga polvo ni nada y le vamos a poner base de planta para madera y después va nuevamente lijo. Hasta acá venimos armando el mueblecito. Ahora ya, como habrán visto, terminamos de lijar todo, así que ya le dimos la base blanca para madera, le dimos la pintura, bueno, no sé, ¿de qué le dimos, Perica? Es que no sabés por qué no lo pintaste, lo hice yo. Claro, claro, por eso no tiene ni idea de lo que estaba pasando. ¡Qué buenísimo! Tiene un preservador para los bichos. Bien. Un preservador para los bichos en todas manos. Me señalaste, seguro. No. Después, dos manos de base blanca y después, dos manos de esmalte sintético. Brillante, sí. La base blanca dice que lleva una sola, pero nosotros le dimos dos. Sobre todo la parte de las puertas. Y después, para los estantes, queríamos hacer un contraste con los estantes con el interior para que no sea todo, todo, ¿Tienes el revés? Porque tenés el revés. Ah, perfecto. Eso va a poner. Que no quede todo, todo blanco y lo que decidimos fue poner un barniz sobre la placa fenólico de pino. Barniz común, el brillante normal. Queda muy lindo. Pero, 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 ¿qué pasó acá? ¿Qué decidimos, Perica? Decidimos ponerle algo de color tratando también que quede lo más armonioso posible con el color del eucarito de la pared. Que combinaras. Fuimos y trajimos como cinco latas de distintos colores. Probamos. el cedro, el cedro, un fiasco, no nos gustó el cedro. Roble, roble era, roble. No, ¿era cedro? No, roble compramos. Roble era, bueno. El cedro es el naranja, el cedro es el naranja que nos gusta, no. Compramos el roble, quedó una cosa muy amarilla, horrible, no nos gustaba, después probamos el color. El treinatura de cristal la verdad que se veían iguales. Son todos barnices, pero para, dijiste, son barnices tonalizados, eso es lo que probamos, distintos barnices, el roble quedaba, tanto el roble claro como el roble oscuro muy amarillento. Después, probamos el natural y el cristal que en la etiqueta tenían el mismo color. Sí, tenían iguales. Y los trajimos, los probamos y miren cómo quedó, cómo brilla. Esto es cristal. Es hermoso. Ahora, la discusión, a ver, ustedes qué dicen. Para mí, no sé si llegan a ver con el reflejo de la luz, pero... No, pero vosotros tenés una toma. Son muy iguales. No son iguales. Son iguales, o sea, el barniz común y tradicional y el barniz cristal que le dicen. No son iguales. Fíjense, primero, el barniz común es transparente cuando lo aplicamos. Este está tonalizado ahora como un caramelo. Ay, me van a comer pochón. perica, perica, perica. Es algo real, igual que dicen que las mujeres tienen ese toque, ese ojo. Debe ser que a mí me falte ese gen porque yo los veo muy, muy parecidos. Ay, Sansa, que es mi Sansa. Bueno, no son iguales. Fíjense que la parte de las betas acá quedaron con otro tono y acá están más llamativas, no son iguales. Y la parte clarita acá está más oscura. Vamos a hacer una toma en un primer plano pero no son iguales. Estamos muy contentos. Yo quería cristal, quería cristal. Y ahora lo que vamos a hacer es ensamplarlo, lo vamos a armar, así ven el resultado final con, con una sorpresa para... Dejá de spoilear. Bueno, pero me gusta porque así la gente está atenta y dice a ver ya, voy a dejar el video. Ah, no, 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 dijeron que van a poner... Pero decís la palabra sorpresa, te falta que acá pongas un lobo gigante señalando qué es lo que vas a hacer. Ay, Dios, cómo me gustan hacer estas cosas en los videos, eh. Bueno, vamos a armar música maestro, por favor. Comentario, con la pelica estábamos diciendo vertical parece de cocina, de alacena o de bajo mesada, horizontal yo le dije que da el estilo de escritorio, de habitación porque da con esto que es horizontal y da todo el estilo como que todo queda horizontal y me gusta. No sé qué opinan, qué les parece. Miren, horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Vamos con horizontal. Vamos. Miren cómo brilla el mueble. Queremos mostrarles que en realidad entra un montón de ropa acá. No trajimos, íbamos a traer ropa para mostrarles, pero ¿por qué desistimos, Perica? que no trajimos todo lo que tenemos en casa. ¿Por qué no tenía nada? No tenía nada y nos dimos cuenta que es muy grande, muy profundo. Necesitábamos tomar mucha ropa para empezar a llenar esto. Muy profundo, tal cual. Así que, ahora lo que les queremos mostrar en realidad es cómo hicimos la iluminación, porque la iluminación es una parte que le da un toque, el toque hermoso, hermoso, pero antes de la estrada de salo eléctrica, si les gustó el video, comenten, vayan dejando comentarios buena onda como siempre que a nosotros nos encanta. Se habrán dado cuenta del detallecito de determinación que le pusimos acá al mueble, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué los cortes míos no habían sido muy prolijos? Bueno, sí, eso también. Y porque la madera tenía el hermoso color rojo, ese que a vos te gusta, que viene pintado por el borde. Entonces, era insalvable. Era insalvable, más que nada porque queríamos darle este color cristal y no había forma de lijarlo. ¿Qué tiene que hacer? No sé, lo acaricio porque está suave, está terzo. Lo acaricio me gusta. Qué mal, te brico. Estuvo mal, 13 años, ¿para qué? Bueno, volvemos a lo que estábamos. ¿Dónde estamos? ¿Y que soy gorda? Bueno, en realidad, el problema era que esto era pintado rojo, no importaba cuánto lo lijemos, cuánto hagamos, cualquier cosa, el color rojo no se iba. Y además quedaban las niñitas, quedaban las niñas donde se veían las multicapas del fenólico y la verdad que quedaba bastante feo. Por más que no estuviera rojo, igual descubrimos que ponerle esto acá y ponerle estos gordecitos a los cantos, los famosos, no sé, tapacantos, se llamará, quedan espectaculares. Y ahora, momento de la iluminación. Momento clave, lo que seguramente estaban esperando. ¿Cómo hicimos la iluminación? ¿Quieren ver cómo hicimos esta iluminación en el video? Bueno, se lo mostramos en el próximo video. En el próximo video, por ti. Te importa. ¡Chau! En el próximo capítulo, te vamos a contar cómo hicimos la iluminación LED automática para que al abrir se enciendan las luces y al cerrar se apaguen solas. Ahora, te dejamos con las perlitas. ¡Pum! Hacemos la expresión para hacerlo rápido. ¡Dale! ¡Ya! ¡Kin, dale! ¡Arranca de la tu diálogo! ¡Dale! ¡Ya! ¡Queremos ver hasta acá qué les va a... No, no dije hasta acá. ¡Terrible! ¡Abriste! ¡Abriste! Hasta acá porque si no la gente te pesara... ¿Viste? ¿Viste? Bueno, realmente falta mostrarles cosas, ¿no, Perica? Sí, falta mostrarles y ya tomo, de hecho, el muerto. Toma 20. Sí, ¡Ya! ¡Pum! No sé qué decir. Estoy... ¡Ja, ja, ja! Está complicada la filmación por la maldad que queremos hacer. Ah, bueno... No, es que está medio... Disculpen, bueno, es la filmación como que el director no pone... no arma los diálogos, no hace la tarea como corresponde, no pone papelito. No, no quiero morir. Perdónenlo, tiene problemita.